Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Creo que aquí en mi canal no he hablado nunca del género catastrofista, es decir, ese género de la historia del cine, de películas donde hay grandes catástrofes, ya sean terremotos, catástrofes aéreas, maremotos, invasiones alienígenas. Y la verdad es que en los años 90 sí que hubo un director que ya últimamente ya está un poco de capa caída, pero que desde mediados principios, bueno, se puede decir que desde mediados de los años 90 hasta el año 2012, que hizo no su última película, pero una película, se puede decir, que sí que estaba basada en el fin del mundo, pues hemos tenido una serie de películas de grandes catástrofes y que sí que ha habido un director que ha sabido canalizar mucho del público de los años 70, que fue cuando esta clase de género, el género de grandes catástrofes, tuvo su mayor auge con películas como Terremoto, protagonizada por Charlton Heston o por Abba Garner, como tuvimos la saga de Aeropuerto, que luego tuvieron sus comedias, como fueron las películas de Aterriza como Puedas. Pero sin duda el género catastrofista en los años 90 ha conocido un director que ha sabido sacarle mucho jugo y mucho partido. En 1996 se estrenó, para la que es para mí, una de las mejores películas que tiene este director. No me malinterpretéis, no es una gran obra maestra del género, la película que os voy a comentar esta noche, pero sí que es una película que se la puede definir de una manera muy contundente, que es entretenimiento. Entretenimiento en el más amplio sentido de la palabra, ya que los mecanismos narrativos que tiene Roland Emmerich, este director de origen alemán, que ahora os hablaré de él, pues sí que supo sacarle o cogerle el tranquillo a este tipo de películas, sobre todo en lo que se refiere a llenar las salas de cine, ya que las películas que os voy a comentar esta noche se la puede considerar como la primera película en la historia del cine que llegó a la recaudación en tres o cuatro días, muy poquito tiempo, en menos de una semana, a una recaudación de 100 millones de dólares. Esta noche os voy a hablar de Independence Day, del director Roland Emmerich. Roland Emmerich es un director, como ya os he dicho anteriormente, de origen alemán, que realizó en 1985 una película que se llamaba, si mal no recuerdo, El secreto de Joy. El secreto de Joy es una película en la que a un niño se le fallece su padre, y que cree tener, por así decirlo, una serie de poderes sobrenatulares que le ponen, o que él cree poner en contacto, o se pone en contacto con el padre ya fallecido. Pero lo que realmente está haciendo es ponerse en contacto con uno de los muñecos que tiene en su habitación, que es un muñeco perteneciente a un ventrílocuo, que representa, digamos, una gran amenaza para él. Es decir, estamos hablando de una película que está a caballo entre el cine de terror y el cine fantástico. El cine de terror en lo que se refiere a Poltergeist y el cine fantástico en lo que se refiere a ET, el extraterrestre de Steven Spielberg. Roland Emmerich saltó a la paestra en 1985 con El secreto de Joy, como fue realmente titulada esta película aquí en España, pero que en Alemania occidental, donde él estaba rodando y donde estrenó esta película, antes de la caída del muro de Berlín, se llamó única y exclusivamente Joy. Cuando esta película la vio el productor hollywoodiense Dieter Debling, que también es un productor y también guionista, que tenía además entre manos un proyecto para llevar a la pantalla la historia de dos cíborgs, de dos personas, de dos combatientes de la guerra de Vietnam que se iba a transformar en dos cíborgs, que posteriormente se llamaría esa película Soldado Universal, que comentaré también aquí posteriormente en el canal, se fijó precisamente en Roland Emmerich porque sí que le dio a Roland Emmerich ese tono de cine de los 80 que estaba tan en boga con directores como por ejemplo Steven Spielberg o Tobey Hooper, porque El secreto de Joey es una extraña mezcla entre ET y Poltergeist, Poltergeist por el contenido sobrenatural, y ET porque el niño está al lado de una especie de muñeco, de marioneta, que no llega a ser un extraterrestre como ET, pero que sí que le escoge no un especial cariño, pero la relación es similar a la de ET. Entonces Dean Demmerich se fijó realmente en Roland Emmerich para la película Soldado Universal que se estrenó en el año 1992 junto con Dolph Lange y con Jean-Claude Van Damme y que supuso un éxito de taquilla brutal. La película, la verdad es que no es una gran superproducción, pero sí que tiene las secuencias de acción y los personajes lo suficientemente definidos como para atraer la atención al espectador. Roland Emmerich y Dean Demmerich con Soldado Universal consiguieron llenar las salas de cine de una manera muy contundente y que dos años después repitieron la hazaña con una película también, pero que a sus protagonistas los llevaba como una especie de dimensión paralela para descubrir los enigmas de las grandes pirámides de Egipto. Esa película fue Stargate, la puerta de las estrellas. Fue tal el éxito de Stargate que Roland Emmerich y Dean Demmerich produjeron una serie precisamente basadas en los personajes que habían interpretado Kurt Russell y el otro actor que no me acuerdo cómo se llamaba directamente este... Bueno, cuando me acuerde ya os lo comentaré. Esta producción estaba, ya os digo, pues estaba protagonizada por Kurt Russell y era la historia de unos científicos y de unos militares, Kurt Russell hace el papel de militar, que viajan a través de una gigantesca puerta interdimensional entre dos dimensiones para descubrir el secreto de la construcción de las grandes pirámides de Egipto y se topan como una especie de gran civilización que tiene esclavizados a los egipcios. Posteriormente, debido a estos dos éxitos encadenados, realizaron en 1996 la película que os voy a comentar esta noche, Independence Day, que en el año 2016 realizaron su segunda parte, una secuela un tanto tardía, de la que luego haré una pequeña mención, aunque ya la comentaré a largo plazo, digamos, en el canal, porque tampoco es una película que destaque ni siquiera mucho ni destaco entre el gran público. De Roland Emmerich, pues también tenemos el conocimiento de películas como 10.000 años antes de Cristo, que nos narra, por así decirlo, las aventuras de una pequeña tribu que consiguen llegar también a una especie de Egipto proto-histórico, donde están construyendo a las pirámides también. Tuvimos la película 2012, que nos narraban unos acontecimientos en lo que se basaba, o lo que él creía que se podía basar, el fin del mundo. Aquella película protagonizada por John Cusack, por Woody Harrelson, que era también al estilo, muy al estilo de Independence Day, muy catastrofista, a gran escala, en el que el fin del mundo, todo el mundo, se le seleccionaba para estar en una especie de grandes naves, como si fueran del arca de Noé. Es decir, son películas a gran escala hechas, como por ejemplo también la protagonizada por Dennis Quaid, que era El día después de mañana, que era sobre el derretimiento de los polos y la invasión, con precisamente la subida de las aguas de las grandes ciudades en todo el mundo, en Norteamérica. Es decir, es cine catastrofista, pero se puede decir que es un cine de aventuras y de entretenimiento. La crítica, al igual, por ejemplo, que con directores como Michael Bay, siempre han estado en contra de este tipo de cine muy catastrofista, muy basado en los efectos especiales, pero tampoco porque decían los críticos que evidentemente los personajes no hacían buenas interpretaciones, que todos los detalles científicos o técnicos que daba Roland Emmerich en sus películas eran todos muy discutibles, pero como él ha dicho, él es un director de cine, no es ni un científico, ni un gran director de actores, ni un dramaturgo. Es decir, él es un director de películas de entretenimiento, como lo pueda ser, por ejemplo, también Michael Bay. Michael Bay es un director que lo que hace es planificar las secuencias de diálogos de personajes igual que planifica una secuencia de acción, con unos movimientos de cámaras muy bruscos, con un montaje muy rápido, todo va a la velocidad de la luz, es decir, es como si estuviésemos montados en el alcohol milenario en el hiperespacio. Todas las películas de Michael Bay van muy rápido. Sin embargo, Roland Emmerich en su puesta en escena se basa mucho más, por así decirlo, y en su recorrido, en su narrativa, se basa en lo que es un término, o por así decirlo, una interpretación de actores más basada al estilo clásico. Es decir, dejando que los actores desarrollen su arco narrativo, muy limitado, eso también hay que decirlo, de una manera holgada. Por eso sus producciones duran dos horas y media, dos horas y cuarto, es decir, tienen un amplio margen, por así decirlo, para desarrollar sus personajes. Pero las películas de Roland Emmerich, como él dice, son películas amplias y exclusivamente de entretenimiento. Son películas donde lo visual, donde lo espectacular, es lo que prima prácticamente sobre los personajes. Por ejemplo, la película que os voy a comentar esta noche, que es Independence Day, efectivamente, los efectos visuales que consiguieron en ese año, en el 96, el Oscar a los mejores efectos especiales, valga la redundancia, sí que es una película que se puede decir que basa su espectacularidad, basa lo que es la proyección de lo visual de esta película en los efectos visuales. Es decir, es una película de efectos, de efectos especiales, de efectos sonoros, y la narrativa se puede decir que es lo justita y lo necesaria, es decir, lo correcta, para mostrarnos ese gran espectáculo visual que es Independence Day. El elenco de actores que tenemos, eso sí, en esta película, a mediados de los años 90, es realmente de auténtico lujo. Tenemos a Jeff Goldblum, que venía de rodar las películas de Parque Jurásico, y de gozar de un segundo periodo en su época, en su vida cinematográfica, de fama, que ya lo había tenido cuando realizó La mosca de David Cronenberg en 1986. Tenemos a Bill Pullman, que realizó una serie de películas, bueno, una película con David Lynch, que era Carretera Perdida, precisamente, en ese mismo año. Tenemos a una serie de actores secundarios bastante, por así decirlo, bastante, ya no diría adecuados, sino bastante ajustados, como Jude Hirsch, como Robert Loya, como Margaret Collin, como Mary McDonnell, todos ellos forjados en la televisión y en pequeñas producciones en Estados Unidos. Pero tampoco han tenido un estatus de gran estrella. El que sí ha tenido, y el que ha perdurado de estatus de gran estrella hasta nuestros días, es el protagonista de la película, que es Will Smith, al que conocemos, evidentemente, en los años 90, por la producción televisiva del Príncipe de Bel Air. Él, en 1996, estaba rodando todavía la serie del Príncipe de Bel Air, y claro, era muy jovencito, tendría 20, pocos años, años 21, 22, 24. La verdad es que no superaría, no superaría esa edad. Y Roland Emmerich, muy inteligentemente, y debido a la aceptación que estaba teniendo la película, aceptó a Will Smith como protagonista de todas las aventuras que viviría en esta película. La verdad es que lo que es el argumento de Independence Day es muy sencillo. Es decir, narra la invasión alienígena en las grandes capitales del mundo, y sobre todo en tres, particularmente, en tres ciudades de Estados Unidos, como son Washington, la capital, Los Ángeles, y Nueva York. Es decir, las principales. Y luego también tenemos menciones en la película, como a Moscú, a Berlín, a París, a Londres, siempre se olvidan de Madrid. O sea, a los españoles parece que en este tipo de producciones no nos invaden los extraterrestres, no ocurren grandes catástrofes, siempre es Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, pero España nos tienen completamente relegados. Pero bueno, tampoco es muy necesario. Pero bueno, yo como español, pues a mí me gustaría que cinematográficamente se acordaran de nosotros. Pero bueno, y cuando se acuerdan de nosotros, la verdad es que no es para nada bueno. Y eso que España es uno de los países de Europa, donde las producciones estadounidenses tienen más recaudación. Pero bueno, nunca se acuerdan de nosotros en ese sentido. Y después de este receso voy a continuar. Y entonces, lo que hacen todas estas naves es colocarse estratégicamente en diversas partes del mundo, y en una especie como de cuenta atrás, que descubre el personaje de Jeff Goldblum, lo que hacen es intentar destruir la raza humana. Y luego tenemos una serie de personajes que se van desarrollando a lo largo de la trama, pero digamos que siempre la cubren de un modo como muy correcto. Los diálogos son muy sencillos, y se puede decir que hay algunos que rozan un poquito el ridículo. Todo hay que decirlo en esta película, ¿sabéis? Es decir, por una parte, Roland Emmerich es un director fantástico, en lo que refiere a puesta en escena, a fotografía y efectos especiales. Pero lo que refiere a dirección de actores, él lo dice, no es un dramaturgo, y evidentemente, cualquiera que haya visto las películas de Roland Emmerich, como 2012, como El día después de mañana, Independence Day, Stargate, Soldado Universal, los diálogos y el guión no son el fuerte de Roland Emmerich. Lo que él es su fuerte es el espectáculo. Y eso es lo que nos brinda una película como Independence Day, y por extensión prácticamente, todas las películas de su filmografía. Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, todo el elenco de actores, digamos que interpretativamente, está muy correcto. No se puede decir que ni uno que destaque por encima del otro, porque aunque el protagonista absoluto es Will Smith, sí que lo reparte muy bien, y en eso sí que hay que definir que tiene cierto mérito lo que es el guión, que ese protagonista lo reparte muy bien en lo que se refiere a Jeff Goldblum y a Bill Pullman. Jeff Goldblum, como una especie de antenista, que trabaja de antenista en una pequeña empresa, pero que tiene ciertos contactos con la Casa Blanca, porque su ex mujer es una de las consejeras precisamente del presidente del gobierno de los Estados Unidos. O sea, qué rocambolesco es. La verdad es que en eso sí que se puede decir que en eso Roland Emmerich patina un poquito. Y luego tenemos a Bill Pullman, que se hace del presidente de Estados Unidos, pero que también tendrá una especial relevancia en los acontecimientos al final de la película. Aunque el protagonista es Will Smith, se puede decir que, viendo una vez que se ha visto la película, que ese protagonismo ya está como muy dosificado tanto por Jeff Goldblum, Bill Pullman y Will Smith, aunque nos hayan puesto que Will Smith es el protagonista absoluto de la película. Pero, ya os digo, para aprovechar el tirón comercial y el tirón mediático que estaba teniendo Will Smith en lo que se refiere al Príncipe de Bel Air, todas las noticias que aparecían en los medios de comunicación en lo que se refiere a que era también un cantante de rap y que lo alternó bastante. Es decir, lo que era la interpretación en películas y en series de televisión con su otro compañero en el mundo de la música que era Jesse Jeff, es decir, otro de los protagonistas de la serie del Príncipe de Bel Air que hacía pequeños cameos, pequeños papeles en la serie. En lo que se refiere al argumento, lo que no hay que quitarle mérito a Roland Emmerich es que en esta película sabe crear tensión desde el primer minuto. Es decir, en esta película que yo recomiendo que es o que digo que es argumentalmente muy sencilla, lo que no hay que decirle, todo hay que decirlo en este caso, lo que no hay que regatearle a Roland Emmerich es una puesta en escena y es una dosificación del suspense totalmente conseguido. Es decir, desde el primer minuto de película que se está desarrollado en tres días porque todos los acontecimientos se narran el 2, el 3 y el 4 de julio en el que los norteamericanos celebran su día de la independencia cuando acabó la guerra de independencia con los ingleses y ya fueron oficialmente un país, por así decirlo, se desarrollan los días 2, 3 y 4 de julio precisamente. Es decir, para celebrar el día de la independencia. Es más, la película Independence Day se estrenó el 4 de julio. Es decir, muy inteligentemente Roland Emmerich toca el corazoncito de los norteamericanos para que su película sea ya un éxito porque se desarrolla el día de una fiesta clave para los norteamericanos. En ese sentido, pues la verdad es que en eso les tocó el corazón y eso yo creo que es una de las claves de su éxito. Pero lo que os vengo a decir es que la narración está tan bien dosificada en lo que es el 2, el 3 y el 4 de julio, en los tres días donde se desarrollan las dos horas y media de película, que al principio de la volación nos pone 2 de julio. Entonces, los acontecimientos de la invasión alienígena van tomando forma, van tomando cuerpo. Y además, con un grado de suspense muy increchendo porque al principio vemos que una nave alienígena gigantesca llega a la luna, que en la NASA precisamente toman nota de ello y inmediatamente van pasando al secretario, por así decirlo, esa información, al secretario de defensa, del secretario de defensa, al ministro de defensa y del ministro de defensa al presidente de los Estados Unidos. Es decir, que en los 5 o 6 primeros minutos de película ya sabe todas las grandes, por así decirlo, todo lo que es el gobierno de los Estados Unidos ya sabe que ahí puede haber una posible invasión alienígena. Y nos va presentando a los personajes de una manera muy dosificadita también, como en pequeña rama, en pequeños hilos argumentales, son lo único y exclusivamente para presentarlos, porque luego, a partir ya de lo que es la destrucción de las grandes ciudades, el 3 de julio, ya Roland Emmerich ya desarrolla a los personajes con un arco narrativo mucho más profundo que al principio. En el día 2 de julio presenta a los personajes, en el 3 de julio se desarrollan y en el 4 de julio, que es cuando ya es la derrota de los alienígenas, cierran todos los personajes. Es decir que se puede decir que presentación, nudo y desenlace son el 2, el 3 y el 4 de julio. Es decir que, argumentalmente, la película es sencilla, pero no simple. No simple porque dosifica muy bien la información de los personajes y su arco narrativo. Es decir, no se puede decir en esta película que los tres protagonistas, Will Smith, Bill Pullman y Jeff Goldblum, en sus papeles, estén cada uno muy cojos, sino que, argumentalmente, es un guión muy sencillo en lo que se refiere a interpretaciones y a diálogos. Pero luego, en lo que se refiere a estructuración, no es tan simple porque todos los personajes van creciendo en paralelo en todo lo que es la narrativa de la película y entonces, todo ese desarrollo en paralelo va al espectador profundizando o le va llamando la atención para ver qué es lo que está pasando. Por lo tanto, los personajes sí importan en esta película, aunque evidentemente el componente fuerte son los efectos especiales. Los efectos especiales en esta película se puede decir que son los mejores que hizo Hollywood hasta la fecha. Yo me acuerdo de haber visto esta película en el verano del 96 cuando se estrenó aquí en España en una pantalla grande, Cinemascope, con los altavoces, y cuando yo salí de esta película, o sea, literalmente salí alucinado. O sea, eran los efectos especiales más impresionantes que yo había visto en mi vida. O sea, todo lo que es la parafernalia en lo que se refiere a las naves llegando a las grandes ciudades, todo en planos en contrapicado, viendo los gigantescos edificios de Nueva York, de Los Ángeles, y todo ocupado por esa gigantesca nave, gigantesca nave nodriza donde luego salen todas pequeñas navecitas que tienen los combates con los cazas y todo eso, está planificado realmente basado siempre en la espectacularidad de los efectos visuales de un modo exquisito. Por ejemplo, cuando la nave nodriza va a invadir, por ejemplo, Nueva York, vemos el Empire State, las Torres Gemelas, esta película es un documento histórico porque aparecen las Torres Gemelas que luego en el 2001 ya todos sabemos lo que ocurrió. Ve cómo se van, por así decirlo, cubriendo en una planificación estupenda y exquisita porque no vemos en primera instancia no vemos la nave alienígena sino que vemos los edificios, los monumentos históricos, las calles, todo ocupados como una especie como de gran sombra a las personas pues una serie de choques con los coches y a las personas anonadadas viendo lo que está sucediendo. y luego ya vemos lo que es en un gran plano la nave que surge o las diferentes naves que surgen en las ciudades envueltas como en una especie como de halo de grandes nubes, como si fuera una gigantesca tormenta. Entonces surge la nave alienígena. Toda esa planificación hay que reconocerla a Roland Emmerich que está muy bien dirigida para crearnos suspense constante, un suspense que va encrechendo porque al principio de la película las naves destruyen las grandes ciudades en una de las secuencias más espectaculares de la historia del cine y lo digo sin temor a equivocarme, en una de las secuencias más espectaculares de la historia del cine y mejor planificadas cuando se abren esos gigantescos ojos revelando una gran esfera de color azul y ese rayo que cae sobre el Empire State y lo va destruyendo desde la punta, desde arriba del todo hasta la base. Por ejemplo, la Casa Blanca, la destrucción de la Casa Blanca esa secuencia, ese plano ya es un clásico en la historia del cine. Luego también en el edificio Chrysler en Los Ángeles que lo va destruyendo también desde la punta hasta abajo todo en un encadenado con un sonido y con una velocidad en los efectos especiales realmente impresionante. Luego también esa bola de fuego que lo va arrasando absolutamente todo creando un perímetro en un plano maravilloso que hay donde esa bola de fuego va extendiéndose poco a poco poco a poco todo eso tiene muy poquito trabajo por ordenador. Yo vi el cómo se hizo en su día porque me acuerdo que el corte inglés sacó la película y un especial del cómo se hizo precisamente y vemos que esas secuencias de efectos visuales estaban hechas a base de maquetas. Construyeron una gigantesca maqueta muy grande y la pusieron de manera vertical de tal manera que nosotros tenemos los edificios en posición horizontal una maqueta con los edificios los rascacielos y la ponemos en posición vertical y causaron en la base de la maqueta una serie de explosiones que lo que hacía es que era la onda expansiva de esa explosión iba destrozando de una manera muy rápida todos los edificios de la maqueta de tal manera que cuando esa secuencia la iban pasando a cámara lenta se veía como la onda expansiva iba destruyendo los edificios y eso es precisamente lo que vemos en la película lo que se refiere al contenido digital las naves los fondos todo eso está hecho por ordenador pero la destrucción de las ciudades son auténticas maquetas y además una maqueta realizada con un grado de perfección realmente impresionante es decir en esta película aunque también estaba algunos efectos visuales están hechos por ordenador también tiene un fuerte componente artesanal porque esos efectos visuales están hechos a mano maquetas destruidas que solo pudieron realizar una toma para la destrucción de esas gigantescas maquetas que habían hecho que no se llaman como dicen en Hollywood miniaturas sino maxituras porque son muy grandes a lo mejor pues un edificio por ejemplo la maqueta o la miniatura o la maxitura de un edificio del Empire State es una maqueta de unos 5 o 6 metros de altura todo con un grado de detalle para que sea lo más verosímil posible la verdad es que todo eso todo lo que fue el departamento de efectos especiales fue realmente magnífico y muy detallado a la hora de crear la destrucción de las ciudades eso en el cine hay que verlo hay que vivirlo hay que verlo para poder hablar de ello porque es realmente impresionante yo cuando salí de ver esta película ya os digo en el cine visualmente no había visto nada igual o sea Independence Day en el año 96 hace ya la friolera de 23 años parece que no ha pasado el tiempo pero ya ha pasado el tiempo 23 años la verdad es que supuso un auténtico hito para el cine de ciencia ficción para los blockbusters y también para los efectos visuales la película la verdad es que supuso un éxito de taquilla realmente brutal o sea yo me acuerdo que cuando fui a verlo al cine había una cola tremenda cosa poco común y poco corriente en lo que refiere a las producciones normalitas de aquella época de los mediados de los 90 aproximadamente pero cuando fui a ver Independence Day la verdad es que la cola o sea giraba por el edificio porque la vi en un centro comercial salí a la cola del centro comercial y tuve que esperar bastante tiempo para coger mis entradas en ese sentido la verdad es que Independence Day tiene como película catastrofista y todos yo creo que se le debe a la planificación y a la realización de Roland Emmerich un componente para llamar al espectador que muy pocos directores han sabido tener en la historia del cine como por ejemplo Michael Bay Michael Bay es un director más o menos muy coetáneo muy contemporáneo a Roland Emmerich un estilo similar aunque yo os digo que Roland Emmerich es más tranquilo Michael Bay es más nervioso pero que sus películas todas suponen un espectáculo audiovisual fantástico las películas de Roland Emmerich y también por extensión las de Michael Bay son películas que tienen un argumento sencillo con unas interpretaciones correctas tirando muchas veces a un poco a gran guiñolesca sobre todo en el aspecto en lo que se refiere a Michael Bay pero Roland Emmerich comparte con Michael Bay de que sus películas son auténticos espectáculos audiovisuales defenestrados por la crítica pero adorados por el público y eso es lo que yo creo que es un componente muy fuerte a la hora de juzgar una película de Roland Emmerich para los críticos una película de Roland Emmerich evidentemente va a carecer de unos personajes profundos de una psicología muy trabajada pero hay que reconocer que técnicamente son directores fijándonos más en Roland Emmerich son directores que saben conectar con el público como muy pocos lo han sabido hacer la planificación también de las películas de Roland Emmerich en lo que refiere a espectacular audiovisual tampoco es sencilla porque los efectos visuales son el fuerte de estos directores por ejemplo como lo hacía James Cameron pero claro James Cameron también sus películas tienen un componente por así decirlo argumental e interpretativo de sus actores muy fuerte por lo tanto son veneradas por la crítica porque ya no son solo películas espectaculares sino que son películas que a nivel de personaje están muy bien trabajadas sin embargo Roland Emmerich no es James Cameron pero sí que comparte con el director canadiense que la espectacularidad de sus películas llama al gran público es decir tú cuando vas al cine a ver una película Roland Emmerich ya debes de saber que no vas a ver un estudio profundo de la psicología de un personaje ni unas interpretaciones maravillosas pero si lo que vas a ver lo que vas a ver va a ser una película que te va a entretener desde el primer minuto y que vas a salir con la boca abierta del espectáculo visual que vas a ver en todo momento todo lo que son por ejemplo también referente a la parte técnica lo que es el sonido por ejemplo el uso de los efectos de sonido por ejemplo cuando está la secuencia donde pone 2, 3 y 4 de julio todo eso está plasmado en la película con sonidos como muy contundentes para no para advertir al espectador sino para darle a conocer de que Roland Emmerich el director se ha tomado en serio su trabajo y que vive también el drama emocional de los personajes en la otra película del año 2012 llamada precisamente 2012 sobre el fin del mundo que hizo Roland Emmerich los personajes ya están bastante más pulidos las interpretaciones de todas ellas te llegan más al corazón y hace con 2012 una película bastante más redonda que Independence Day pero Independence Day fue por así decirlo la primera película catastrofista de la historia del cine en lo que se refiere a invasiones alienígenas que fue un auténtico taquillazo yo os digo que fue la película la primera película en la historia del cine en llegar a los 100 millones de dólares en apenas 4 días de proyección lo que ya oye indica que la película ya tiene un mérito en sí vista hoy en día es como os he dicho anteriormente un producto de su tiempo la fotografía luminosa el vestuario muy característico de aquellos años unos personajes que hasta cierto punto son muy deudores de las películas de aventuras de los años 80 y de acción de los años 80 porque en lo que se refiere a psicología de ellos son muy sencilla muy accesible para toda clase de público pero que en su sencillez te llegan al corazón porque te puedes identificar muy fácilmente con ellos en la película los tres personajes que tenemos principales está el militar interpretado por Will Smith que hacía un llamamiento a los jóvenes de aquella época que veían el príncipe de Bel Air tenemos a Jeff Goldblum que había venido del éxito de las películas de Parque Jurásico de Steven Spielberg y que por lo tanto ya Roland Emmerich contaba con el llamamiento en taquilla de todos aquellos que habían visto Parque Jurásico y luego teníamos a un personaje más inclinado al cine independiente como Bill Pullman es decir un poco más el actor como más serio por así decirlo que interpretó el presidente de los Estados Unidos y que podía hacer un llamamiento a todas aquellas personas que habían visto sus películas anteriormente más de corte a lo mejor más intelectual o intelectualoide como Carretera Perdida de David Lynch y que tenía ya Roland Emmerich ahí un amplio abanico de gente que los tres personajes principales que los protagonistas de los actores principales tenían ya prácticamente como asegurado los adolescentes de Will Smith los cinéfilos de Jeff Goldblum y del cine independiente de Bill Pullman todo ello concedido para regalarnos una película de catástrofes una película que es una invasión alienígena una película que tiene secuencias de acción combates aéreos que tiene efectos de sonido fantásticos y los mejores efectos visuales de la historia del cine hasta 1996 Independence Day es un producto que tiene que ser visto y juzgado como lo que es meramente de entretenimiento esto no es una película de actores no es una película de guión no es una película de interpretaciones profundas es una película de entretenimiento es una película de efectos especiales es como las películas de los años 50 en Hollywood pero lujosa es decir es una serie B lujosa es una serie B llevada a la categoría de clase A es decir es una superproducción con grandes efectos especiales grandes decorados con maquetas con una banda sonora potente un empleo de los efectos de sonido muy contundente y con un reparto de actores realmente importante para aquella época para hace ya más de 20 años Independence Day yo la considero dentro de lo que es el género de la ciencia ficción y del subgénero de catástrofes un pequeño clásico o sea permitirme el lujo de ese sea un pequeño clásico evidentemente no es un clásico de la historia del cine Independence Day ha pasado a la historia del cine por dos aspectos únicas exclusivamente y no es por la calidad de sus diálogos yo os digo sino porque fue la película que antes llegó a los 100 millones de dólares en apenas 2-3 días 4 días a lo sumo y la película por tener los efectos especiales más revolucionarios hasta la fecha por esas dos cosas cosa que hoy en día ya no es baladí o sea esta película para los de mi generación está recordada con cariño como las películas también como de los años 80 porque permitirme la licencia las películas de acción de aventuras y ciencia ficción de los años 90 son hasta cierto punto como una extensión una extensión en las películas o en los cánones narrativos y espectaculares que ya habían hecho o que ya habían sido fijados en los años 80 la película que cambia por así decirlo o las películas que cambian esta tendencia en lo que a superproducciones se refiere y a cine más de acción efectos especiales ciencia ficción es a mi modo de ver ya a finales de los años 90 Titanic aunque ya he dicho ciencia ficción no es ciencia ficción Titanic pero sí en lo que se refiere a efectos especiales y a superproducción Independence Day hombre evidentemente no se puede comparar con Titanic a lo que a calidad se refiere Titanic es una obra maestra Independence Day es una película de entretenimiento son diferentes conceptos pero en lo que se refiere a efectos visuales un año después Titanic volvió a revolucionar la historia del cine pero hasta 1996 Independence Day fue lo más en efectos especiales luego vino Titanic con James Cameron y lo volvió a revolucionar pero evidentemente Independence Day es por así decirlo un referente ineludible en lo que a invasiones alienígenas se refiere a efectos especiales y cómo llamar a mucha gente a la taquilla si no la has visto yo os la recomiendo una tarde dos horas y media es una película que se toma su tiempo pero que es un gran entretenimiento vais a ver personajes sencillos diálogos también bastante sencillos pero una película muy bien estructurada en lo que es su gestión interna bastante bien planificada con tensión con suspense porque eso lo consigue y un apartado visual y sonoro realmente impresionante y apabullante yo si le tuviera que dar una nota del 1 al 10 la daría evidentemente un 7 porque es una película que aunque tiene carencias interpretativas no las tiene a nivel narrativo y en lo que refiere a espectáculo audiovisual es de primera categoría comparadas con muchas de las películas de ciencia ficción que hace Hollywood esta se puede considerar casi una obra maestra porque esta película no tiene ni los chistecitos facilones ni las secuencias cómicas metidas con calzador ni personajes de relleno es decir eran películas sencillas pero que ojo el director se tomaba en serio y que no estaban todas hechas por una misma fórmula no serán todas iguales sino que eran películas que reflejaban mucho la personalidad del director no estoy diciendo que Roland Emmerich sea un autor ni muchísimo menos no tiene un gran universo reconocible como casi podríamos decir lo que sí que lo tiene Michael Bay pero sin duda yo creo que Roland Emmerich con Independence Day dio un puñetazo en la mesa en lo que es serie a lo que a películas catastrofistas a taquillazo y a efectos visuales se refiere un film yo diría que para los amantes de la ciencia ficción ineludible ya os digo puro entretenimiento no le busquéis más a Independence Day porque no lo tiene es puro entretenimiento una película fácil de ver una película muy entretenida y una película de acción aventuras realmente notable yo os la recomiendo si sois fanáticos del género espero que la veáis que me hagáis comentarios aquí en la caja que os suscribáis al canal y ya sabéis si queréis hacerme preguntas sobre esta película o cualquier otra de la historia del cine o cualquier otro asunto de la historia del cine enviadme un correo a criticascinefilas40 con número todo junto criticascinefilas40 arroba gmail.com no se se olvide de suscribiros darle a campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y echarle un vistazo a Independence Day es una película muy entretenida que lo merece hasta mañana ¡Suscríbete al canal!